La empresa de servicios públicos departamental Edmesai informó acerca del problema que viene registrándose en las cajas de registro para el suministro de alumbrado público en la vía peatonal. Todo parece indicar que se están arrojando basuras y violando las tapas de registro en la vía peatonal de Spratbite. La gobernadora del departamento archipiélago Auri Guerrero Bui sostuvo una reunión con los gremios de la producción de las islas para ventilar aspectos puntuales y de vital importancia para el departamento. Movilidad, inversión privada y cultura ciudadana. Fueron temas tratados durante la reunión con positivos resultados. Madre del joven Osvaldo Ruiz González, quien fue ultimado con arma de fuego en la ciudad de Cartagena, habló de manera exclusiva para Insular Press Noticias. Según manifiesta la madre, la información le fue entregada inicialmente como si hubiera sido herido, pero luego le confirmaron su muerte, situación que aún la mantiene devastada. Esfuerzos por continuar recuperando parques y espacios comunitarios vienen prendiendo el gobierno departamental en la isla de San Andrés. Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Abel Archbold-Joseph, informó acerca de las acciones que se emprenden por recuperar el Parque Managuar al norte de la isla. Secretario de Turismo Departamental, Lidonel Benyerena, informó acerca de los resultados obtenidos durante la pasada participación de las islas en la vitrina celebrada en Caracas, Venezuela. Se esperan resultados positivos a corto y mediano plazo con la llegada de turistas de este país suramericano.